¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Ledia y en este nuevo vídeo de la colección Diccionario del Análisis Musical explicamos lo que es un enlace melódico. Si queréis ver más ejemplos, aparte de los de este vídeo, podéis consultar el link que os aparece en la descripción del mismo. Dicho esto, vamos allá. El enlace melódico es un recurso muy habitual en cualquier obra, así que vamos a poder encontrarnos uno o varios durante cualquier análisis. ¿Pero qué son exactamente? Vamos a escuchar el siguiente fragmento del primer movimiento de la sonata KV 332 de Mozart. ¿Os habéis fijado cómo esas notas resaltadas en amarillo, por cierto el color que uso en todos mis análisis para representar los enlaces melódicos, une las dos frases? De esta manera el compositor cubre el hueco que queda entre una frase, en este caso el final en tiempo fuerte de la frase C1 y el inicio de la siguiente, el inicio tético de la frase C1'. Es decir, que los enlaces melódicos son como engranajes que unen secciones o frases. Habitualmente más estas últimas. Su papel es el de conectar y ensamblar. Vaya que tienen una función transitiva. Recordad que cualquier elemento estructural o fraseológico ha de responder a una de las funciones básicas de expositiva, reexpositiva, transitiva, de desarrollo o conclusiva. ¿Y qué extensión suele tener un enlace melódico? Pues habitualmente su tamaño es más bien breve, unas notas o un compás como acabamos de ver, aunque en alguna otra ocasión será más largo. Vamos a escuchar este ejemplo de un enlace melódico bastante más extenso que el anterior y que cumple exactamente esa misma función de unir una frase a la siguiente. Esta vez de la famosa pieza para piano para Elisa de Beethoven, que por cierto podéis ver su análisis en el vídeo que os saltará en pantalla. Vamos a escucharlo. Cabe señalar de este ejemplo un detalle que va a ser muy habitual en los enlaces melódicos. Me refiero a que no sólo está ahí para unir dos frases, sino que se convierte en una extensión o ampliación del acorde de dominante y de su efecto. Alarga la tensión hasta llevarnos al acorde de tónica, que será el inicio de la siguiente frase. Pero sigamos con la explicación. Vamos a ver otro ejemplo. Uno de Beethoven, del tercer movimiento de su sunata número 1, opus 2. ¿Habéis notado alguna diferencia de este ejemplo con respecto a los anteriores? La hay. Y es que ahora tenemos un enlace melódico con una textura de octavado enfático o de octavas paralelas. Es decir, que el pianista realiza una misma línea melódica, pero duplicado a octavas. Y por lo tanto, sigue siendo una textura monódica, ya que todas las voces están haciendo exactamente las mismas notas y el mismo ritmo. La función sigue siendo la misma, la de unir una frase con la siguiente y por lo tanto mantiene la esencia de un enlace. Pero claro, surge entonces una duda. ¿Puede un enlace melódico ser solamente una voz o pueden ser varias? Voy a intentar responderos a esta pregunta con otro ejemplo. En este fragmento de Beethoven, del último movimiento de su sonata número 3, opus 2, el concepto de enlace melódico se lleva a otro nivel. Varias voces realizan acordes en primera inversión, es decir, una serie de sextas. Por cierto que tenéis un vídeo explicando qué son las series de sextas. Pero aquí la característica más importante es el movimiento paralelo, ya que éste hace que los acordes estén desfuncionalizados y por lo tanto este fragmento se escucha como un elemento melódico y como un enlace. Vamos a oírlo. Por lo tanto, una serie de acordes o voces que realizan un movimiento paralelo puede convertirse también en un enlace melódico, aunque más elaborado. Pero insisto en la clave de todo esto. Debe ser movimiento paralelo y, en esencia, un fragmento horizontal y lineal en donde predomina su carácter melódico más que el armónico. Si lo armónico es más importante, entonces estamos ante una sección o elemento distinto a un enlace. Se resumir a modo de conclusión las características que deberá tener un enlace melódico. La principal tarea será la de conectar y unir dos elementos, ya sean frases o secciones. Tendrá una función transitiva y habitualmente extenderá la función de un acorde de dominante hasta la caída de la siguiente frase. Podrá durar desde medio compás a varios. Y por último, su carácter será primordialmente melódico y horizontal. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a conceptos o términos, buscad en nuestro perfil a través de las miniaturas moradas. Las de color naranja son los vídeos dedicados a la teoría musical y el amarillo los pequeños trivia. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndoos. Nos vemos en el siguiente vídeo.